¿Ves? ¿La tenemos? Estamos acá en vivo Sí, en vivo En vivo para nosotros Es un invento crío yo Ernesto Jiménez A ver, ponle un nombre Me está bañando con alcohol Cada vez que haces así Cada vez que haces así me bañás en alcohol Te aviso Me va a prender fuego Me va a prender fuego y voy a hacer una mujer quemada, señores Bueno, ahí va, eh Bueno, ahí va Ahí ¿Dónde fue? Está bueno esto, eh Encontró la diversión ¡Wua! Le regresó un niño interior Va, tiene como varios niños adentro Vamos, dale, recarga Otra vez más No, recarga, recarga No sé, ¿cuánto le pones alcohol nada, no? Nada, ¿eh? Súper económico este Obviamente que no es apto para niños No, por eso le puse grande y por eso le puse Por favor, gente, no lo hagan en sus casas Me tiraste así dando mi alcohol encima Por ahí va, eh Pará, no te encerca Ahí va Dale, dale, dale Ese voló lejos, eh ¡Ahhh! 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 Tenemos la nueva diversión de la terna La nueva diversión de la terna Hay que supervisar este juguete porque no se... A ver, asegurelo bien Ahora, si así, sacale el resto, sacale lo que te da Sacale, 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 sacale Sacale, sacale, sacale Sacale, sacale Sacale, sacale, sacale Sacale, sacale, sacale Sacale, sacale, sacale Sacate bastante, bueno, dale, metel ahí en el coso Acá? Si Hasta ahí, que no quedes al fondo Hasta ahí Dale ¿Ahhh! ¿Apuntás? ¿Apuntás? Para abajo Y ahora, apunta Para allá, para allá Para allá, ahí dale Ta bueno ¿Te gusto, eh? ¡Barrr! ¡Barrr! ¡Barrr!